Me dio por entrar en la iglesia, mano que tiene el puerto, y el órgano atrasó mi atención. Allí no estaba el viejo, con tantísimo amor, cuantas veces tomó, y él no recuerda a Francisco, dueña al día de su boda, frente al órgano que era todo un coro celestial. Luis, Cristé, Marciel, Álvaro de Calderón, y una palmera lloraba al directo, y en la placa de Toro, de nuevo día Francisco, grita hacia los bendíos, música maestro. Y en la pescadería, queda mandota suelta, para su nazareno. Juevo un tren, una táctica, y a mí, y al maestro, hablamos de nuestro puerto, que no hace enloquecer. Y el órgano de la iglesia, el parque y nuestra patrón, brillaba en su anciano rostro, El puerto está vivo en él, y dio el corazón, así mi palma le toque.